Hola a todos, buenos días, soy Isaac, muchas gracias por darle click al video y por verlo. Hoy es domingo y voy a ir a Guadalajara. Entonces, pues les voy a contar la situación en el aeropuerto, en el avión y todo como está en cuanto a las medidas que están tomando por el COVID. Y así, esto es otra vez el que vieron en el video pasado y por si no han visto ese video se los voy a dejar aquí arriba. Hice un haul de H&M para prendas para el otoño y llevo mi playera en Calvin Klein que es una de mis favoritas y es súper cómoda y siempre la uso, creo. Y esta es la situación, llevo mi maleta carry-on, mi backpack que tengo que cerrar ahí y llevo careta y cubrebocas. De hecho, llevo unos cubrebocas, por si acaso. Hola, pues yo estoy en el aeropuerto, la verdad es que nunca lo he visto tan vacío desde el estacionamiento que me trajeron mis papás. Hay muchísimo lugar, es algo que obviamente nunca se sabe. Y aquí, pues a ver si les puedo mostrar, está muy vacío. Las bancas tienen esto de estacionamiento especial, está una silla y la no, que tienen estacionamiento especial. Y por lo que son prendas todas, las misas separadas, los asintos separados, la sala de American Express está cerrada, este nuevo video. El aeropuerto es relativamente seguro, por la forma en la que se centra el aire en los aviones, que se centra 3 cada 10 minutos, el aire que está muy nuevo, porque el aire viene de arriba hacia abajo, y eso no permite que se disprecen los aerosoles que salen. Y aquí en el aeropuerto, es como lo más peligroso, pues también está muy seguro, todos están guardando su distancia, vienen todos los cubrebocas sin cubrebocas no entras, y pues yo prefiero estar conectado para más. Para abordar, se está abordando por filas, abordan primero los de la fila desde atrás, y se van hacia adelante para evitar ese cruce en los aires, y esas situaciones, que no se puede decir, pues no hay mucha gente, entonces, sí se respeta como la distancia social, y ya, creo. Mi intención era irme al aeropuerto de Anix, para trabajar un rato, y para desayunar, para haberse cerrado, todo, entonces, tal vez lo pueden hacer aquí en las secritas, y, pues yo creo que les hago un update, ahorita que, ah, no, cuando vas a pasar los títulos de seguridad, el hecho, ya lo había checado en su móvil, lo tienes que llenar en formulario, lo puedes llenar desde casa, en tu smartphone, en tu celular, en la página del aeropuerto, que es AICM.com.tmx, tiene un formulario de COVID, que te pregunta si tienes síntomas, si está en contacto con alguien con COVID, o algo por el estilo, y lo tienes que mostrar que ya lo realizaste, te da un código QR, y lo escanean, me parece, pero si no lo haces antes de venirte, aquí está el código QR para que lo puedas hacer, está la página, y todo, si no lo contestas, no te dejan pasar a los filtros, obviamente, en todos lados ya saben la temperatura, es muy arterial, y, pues, en realidad, todo es muy normal, o sea, muy, como he estado últimamente con el COVID. Ay, se me olvidó decirles que en ese formulario que tienes que llenar, te preguntan si has visitado a otros países, y te preguntan en qué países, y por cuánto tiempo para ver si son como donde hay mucha transición, o algo así. Bueno, te piden también el número de abuelo, tu número de asiento, y tu nombre, correo, y mi número de teléfono, para que, en caso de que alguien registrado en el abuelo tenga COVID, te pueden notificar para que tú te aísles, te despruebas, y, pues, entonces, es bastante seguro, gracias. Mi comida, una hamburguesa. Hola a todos, ¿cómo están? Se me había olvidado bloguear un poquillo, pero, bueno, no sé si escuchan que aquí hay un poco de ruido. Y, pues, fuimos a comer, creo que grabé un poquillo ahí, pero con mi celular, porque no llevo la cámara. Pero se me olvidó decirles lo que les iba a decir del avión, que para bajar es igual, por filas empiezan de adelante hacia atrás, de, creo que era de tres en tres filas, entonces va saliendo súper, súper ordenado, y eso se me hizo súper cool, porque, pues, así ya nadie hace relajo ni nada. El abuelo venía, creo que lleno, pero todos con cubrebocas, muchos traímos la mascarilla, y, sí, o sea, bastante seguro, creo yo, bastante ordenado, y ojalá fueran medidas que se quedaran ya para siempre. El clima aquí hace muchísimo calor ahorita. Pero, pues, no sé qué vamos a hacer ahorita, ahorita estamos como esperando que baje un poquito el calor, igual íbamos a Walmart y luego a cenar, entonces, pues, los mantendré al tanto. Hola, buenos días. Estoy hablando así porque no quiero despertar a nadie, es súper temprano, y, ¿qué iba a decir? A ver, anoche llovió fuertísimo, les voy a poner aquí un vídeo de... Así que creo que hay un tormenta tropical, entonces llovió fuertísimo, y, pues, nada, hoy es lunes, y, obviamente, pues, no vine como de vacaciones o algo así, solo vine a estar aquí, entonces estoy trabajando bien. Bueno, obviamente no pueden ver nada que tengo ahí, pero estoy trabajando desde aquí. Esta es la computadora que me dio en la empresa, y puse este porque prendí una lucecita cuando prendía la cámara, y me molestaban los ojos. Pero, pues, son los beneficios del home office que me encantaría que se quedara para siempre, porque podría, literal, estar en Madagascar o no sé dónde sea, y poder conectarme. Entonces, esto del home office me gusta muchísimo. Aparte de que, que no tengo que... Bueno, ahorita no, porque cuando estoy en México, no tengo que manejar dos horas a la oficina de ida, dos de regreso, despertarme súper temprano, gastar en gasolina, estacionamiento, comida... Entonces, literalmente, el home office es lo mejor. Arriba del home office. A mí fue horrible, todo sudado, pero... Yo venía a descansar y todo cool. Bueno, no descansar. Y yo solo venía a estar aquí, y trabajar, y dormir. Y... Ese personaje que ven allá... Me está haciendo correr. No sé si lo ven. Hola a todos, buenos días. Hola a todos, buenos días. Creo que el día de ayer fue la última vez que grabé en la noche. Cuando fuimos a correr, pues, en realidad no he estado haciendo mucho. Solamente he estado trabajando, y... Pues, estando aquí, pasando el rato, cocinando, comiendo... Lo de siempre. Y ahorita... Vinimos a... No sé, David tenía que... Que... Venir a checar algo para... Algo de su trabajo. Pero... Pues, lo acompañé. Y miren, para que vean que soy responsable. Traigo aquí la computadora del trabajo. Pues, la tengo conectada a mi internet. Pero, obviamente, para seguir trabajando. Porque soy súper responsable. Bien. Y... Pues, ahorita lo voy a esperar. Muro de calor. Y nos vamos a regresar a... La casa, creo. Tal vez al rato vea a... A unos amigos. Y tal vez mañana vaya a... Andares. Entonces... No sé, les haré un update mientras vaya pasando esto. Se prende la alarma del carro. Creo que este mes de vlog se ha hecho como un... Snippet. De cada día. Porque... Ya estoy haciendo cuentas y... Cada día les he contado como... Muy, muy pocas cosas. Porque... En realidad no he hecho... Tanto. O sea... Porque en realidad no he hecho muchas cosas bloqueables. Ayer, como les dije, salimos tantito nada más a algo que... Necesitaba. Y regresamos. Eh... Sigue trabajando. En la noche vimos a unos amigos. Y hoy también vimos a otros. Entonces... Y pues obviamente eso no es algo que voy a vloggear. Porque... Pues no quiero estar. Quiero disfrutar. Y quiero... Echar el chisme. Porque tenía... Casi seis meses de no verlos. Entonces... Pues sí. Y... Solo quería hacer como un update. Que pues el día de hoy también he estado trabajando. Pero creo que... Mmm... Al rato vamos a ir a cenar. Entonces... Tal vez ahí sí los lleve con... Un hijo. Y solo quería mostrarles como se ve desde la ventana. Porque... Siento que se ve súper bonito. Miren ahí. Ah no. Creí que era un pájaro. Pero en realidad es la... La ventana que está un poco sucia. Miren el... Cielo. Se ve súper bonito. Las nubes. Las casas. Todo blanco. El atardecer. Y espero que no lleve porque... Quería usar mis sandalias. Las Moschino. Que ya han visto como... 500 mil veces. Que me encantan. Son mis favoritas de la historia. Les voy a poner una foto aquí. Para que vean cuáles son. Y quería usar esas. Pero... Creo que va a llover. Entonces... No sé... Qué vaya a suceder. Pero ese es el update hasta el momento. Tal vez al rato vayamos y... Y... Pues ahí sí vamos. Eh... Me van a acompañar. Tal vez. ¿Me dejas grabarme? No. ¿Por qué no? No. Bueno. Pues no para ellos. No. Está bien. Hace mucho calor. Más de lo que esperaba. Pero llevo este suéter. Que es el que vieron en... El video de la semana pasada. De... Que hice como un haul de H&M. Y... E hice un unboxing de este. Que me gustó muchísimo por el estilo. Que es similar a lo que quería. Pero... Eh... Bueno hoy les contaré la historia. Si quieren vayan a verlo. Se las voy a dejar aquí arriba. Llevo este suéter. Esta playera... Gris... Eh... Como de garzón. Mis jeans usuarios que ya conocen. Y... Las famosas... Sandalias que... Muchos aman. Muchos odian. Personalmente yo amo. Obviamente. generalmente. Venimos teniendo de cenar, fuimos a un lugar que se llama, ¿cómo? Kokoro de comida japonesa, que yo nunca había visto Pero está rico, ¿no? Tenía seis meses de no venir a Guadalajara, entonces supongo que lo abrieron en ese tiempo Y después nos encontramos con lo mejor de la historia Los patos tienen cubrebocas Todos los patos tienen cubrebocas aquí, en andares Pero es que vimos ahorita uno super cool que tiene hasta lentes de sol Y nos lo vamos a llevar para adornar la casa Para que usen su máscara, por favor, y gracias Y estoy tratando de sacar una propia lista del outfit porque creo que no lo vieron Y no sé, creo que esto no funciona como espejo Creo que los escaparitos de coach no funcionan como espejo Y extrañaba mi natal de Guadalajara Otro pato patinando con cubrebocas Por fin encontramos un buen espejo para Nada más para mostrar mi outfit Porque me gusta, porque estoy asesinado con estas chaclas, ya lo saben Y con este suéter que es nuevo Di hola Es que no me sonaba el celular No tengo ni siquiera en silencio ¿Por qué no me sonaba? Iconic, siempre No tiene sonido, no tiene sonido mi iPhone Hola amigos, después de salir del canal de YouTube de Isaac No, no lo harás Siempre quita que esto pasa Si no me sacas en el... y dame enojo ¿Cuánto tenemos sin vernos? Este, a ver... Cinco meses No, pendejas seis Ay, no puedo decir pendeja en YouTube No festejamos su cumpleaños Ni su cumpleaños Ni mi cumpleaños Entonces vamos a... A sacar un panqué de Starbucks A sacar un panqué de Starbucks Y prendernos unas velitas Y poner las mananitas Y que hay que morderlo en la g***a ¡Repelanos! ¡Les venimos! ¡A cantar! No mames, qué vergüenza Cumpleaños, mi cumpleaños Es el cumpleaños No podemos poner la vela No hay vela Es que no hay presupuesto Pero no podemos operarle a Andrea Porque COVID No podemos morderle No sé si se escucha Pero apenas se canse de llegar al avión Tuve que correr Porque había muchísimo, muchísimo tráfico ¿Más ajejos ahí en el avión? Fuimos a Sandares con Andrea ¿En los momentos van si hicieron nuestros senso Al aeropuerto en la Ciudad de México? ¿Cómo hicimos nuestro tren? Bueno, les decía que fuimos Fuimos a Sandares con Andrea Y estuvimos literalmente que Veinte minutos Porque sabía que tenía que llegar al aeropuerto Pero, o sea, corrimos Después hubo muchísimo, muchísimo tráfico Y apenas si llegué Me bajé del carro Y tuve que correr a la zona Pues hacia la seguridad y todo eso De hecho Me detuve un poco Porque tienes que llenar la También tienes que llenar la cosa de salud Entonces eso me detuvo un poco Y lo bueno es que no había nadie Obviamente pues ahorita Había mucha gente volando Y no había nadie en la seguridad Y ya Ya pasé y corrí el vuelo Traigo las Sandares Moschino Y con esas Sandares Corriendo por todo el aeropuerto ¿Tribulación inicia ese senso? Y apenas si llegué Y me dijeron de que Ay, sí llegó Y yo de que Ok Y pues literal Creo que la última La penúltima persona en entrar Y pues ya corrí Y ya ando aquí en el En el avión Ya que se vamos a aterrizar Miren yo corriendo con esas sandalias O sea Que onda Lo bueno es que ya pasaron el El filtro de calidad Porque si ya corrí con ellos En el aeropuerto y el tral Nada les puede pasar Espero Y pues bueno Ya voy Ya vamos a aterrizar En México Por ejemplo Ayer no grabé nada Porque en realidad No venía como Con un plan de grabar O que no grabar O que grabar Y eso Solo venía pues A estar tiempo Aquí en Guadalajara Bueno Allá en Guadalajara Con David Con mis amigos Y por eso no grabé muchas cosas Porque Pues quería de que Estar Nada de grabar Quería estar ahí Echar el chisme Y esas cosas Y la verdad es que no grabé mucho Esa es la razón Y pues voy a llegar a ver Que grabé Que no grabé Y tratar de armar un video Con Todos los Pedacitos Con todos los snippets Que tengo de De este pequeño viaje Mi primer viaje Después de La cuarentena Tenía No sé si vieron mis historias Pero tenía seis meses Que no me subí un avión La última vez que me subí Fue hacia Fui a Cancún Y pues de regreso Justo Fue Fueron como Dos semanas Antes de que empezara Sí Dos semanas Antes de que empezara La cuarentena De hecho ya se escuchaba Que aquí en México Había casos Y eso Pero no nos habían encerrado Y fui Y bueno Regresé Y pues Obviamente todo encerrado Se me olvidó mi careta Pero Pues espero que no pase nada Se me olvidó En Guadalajara Y pues yo Yo creo que Voy a dejar este Vlog Aquí Digo No sé si llamarlo vlog Porque en realidad No hay Creo que no tiene Una estructura Entonces Ya veremos De hecho traigo Mi suéter azul El que Les comenté De H&M Que Que Hay mucha turbulencia Que les comenté De H&M Que está super cool El azul Lo traigo Otra vez Y Y Y bueno Lo traigo Porque Bueno A mi siempre El aire de los aviones Me causa mucha Me reseca la garganta Porque siento que es muy seco Entonces siempre Tengo que traer algo Como tapándome Ahorita no me está tapando El cuello Pero solamente Si traigo algo Que me tape Pues creo que voy a parar Esto aquí Porque hay turbulencia Y yo creo que entonces Grabo un poquito Al llegar a México Y bueno Si no han visto Ese video De mi Haul De H&M La si los invito A verlo Se los voy a dejar Aquí arribita Y Obtuve cosas interesantes De ese Haul No creí que me fuera A gustar tanto Este suéter Una playera Que se me olvidó Que no traje Guadalajara Pero la quería traer Otro suéter Y Creo que el pantalón Hay cosas interesantes Entonces Si quieren Pueden ir a verlo Y Ya Ahora si voy a parar esto Porque hay un poco De turbulencia Creo que ya Terezamos unos minutos Pero bueno Y creo que ya Voy a terminar El vlog Aquí Ya estoy grabando Con mi cámara Otra vez Porque Me la bien Estaba grabando Con mi celular Y obviamente No es lo mismo Pero ya estoy Grabando con mi cámara Y Ya estoy aquí En el reporte Porque ya voy a terminar Con mi vlog Y nos vemos La siguiente semana Si gustan Síganme En mi Instagram Se los voy a dejar Aquí abajo Y en TikTok También El Arroba El username Es el mismo Y ahí nos vemos La siguiente semana Espero que este Vlog Que más bien Como es JPEX Cada día Bien raro Si es la estructura Que se haya gustado Y Que más Ah pues en el video de la Jero También tienes que Inver al mismo Formato De Como de Salud Antes de subirte al avión Y no estoy enfocado Obviamente Y Lo mismo Subes Por filas De atrás Adelante Y bajas Por filas De adelante Por atrás Todo Por lo de siempre Lo de De nuevo En la realidad Y Eso es todo Vimos gente Ahorita en el aeroporto Que cuando Le iba Pero Pues ya Nos vemos A la siguiente Seis up Que tengan Un bonito día Bye Gracias Gracias